Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo en tela nada Me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz a cada mañana Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo quedo en tela nada Me muero de frío Ay cuánto te amo si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Me quedo vacío Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti He intentado casi todo para convencerte Más el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Me desaprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor No renaceré Porque he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más a perder Si te llevas de todo mi fe Que no dejaría Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Y mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más a perder si te llevas de todo mi fe? Si te llevas de todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi ley de Dios Mi girlfriend, mi corazón, mi religión Y que más a perder, te quedas en todo mi fe, lo dejaría todo porque te dieras, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo está rompiéndome estos lazos, y dejas en pedazos este corazón. Mi fe también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida, y que más a perder, te llevas en todo mi fe. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón. Tú, liberto de siempre, tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. No, di lo que podía, pero a media puerta se quedó, mi corazón. Tú, liberto de siempre, te he repetido, ya, no, no te quedó bien. Así que corre, 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 corazón. Así que corre como siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Y la verdad me da igual. Tu, la mujer de siempre y no mires atrás, lo has hecho ya y la verdad me da igual. Tú, la mujer de siempre los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, de los dos siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas mamás te voy a dar He sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más es además Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche y un día De tanto esperar yo que nunca ofrendía Hoy me olvidé de vivir Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta De elegirte para estar Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Me olvidé de vivir 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 Eres única Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y es sin duda alguna Cuánto me gustas Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un rido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí en la vida Que fría más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio Conde demasiadas palabras No me detengo No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Te conocí un día de abril y un día común y el día que me noté a ti Lo esperaba Lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominara este espacio que hay dentro de mi Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba y nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola, fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Ruego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mi Tampoco sabía que podré extrañarte tanto ni desbaratarme y se sellaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí No, yo sabía que podía amarle tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño Y estupí que sí Todo lo aprendí de ti Todas las pesas Todas las pesas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que los amigos no se bezan de la boca. No se extrañan todo el día. gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. No se deben de dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda de invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Y entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos no se besen de la boca Los amigos no se extrañan todo el día Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben de adormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda de invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor, amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor, amigos no, por favor 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 Gracias por ver el video.